El pueblo quedó grabado como una escenografía de fuego Perdura en mi mente como un pueblo de barro El que viene del barro El pueblo que del barro se convierte en tierra Y la tierra en polvo Y el polvo en raíces Esas raíces que perduran con el tiempo Y que nunca se secan Y que llaman Y a las que siempre queremos regresar Como ahora El olor a tierra mojada Ese olor que nos llevamos del pueblo Y que respiramos desde que nacimos Y que vuelven cada tanto En mi caso con alguna lluvia tucumana, no todas Y se hacen presente de nuevo como pueblo Cosas de la esencia Que perduran con los tiempos Alguna vez escribí también sobre los amigos No, no cualquier amigo Los amigos de barro Esos amigos que Nos hicimos con un molde muy especial Con un molde indisoluble Con un molde irrompible Con un molde único Y los amigos de barro Son los incondicionales Los perpetuos Los que están ahí intocables Y los que vinieron Desde la niñez Y nunca se fueron La gente en la calle Sentada en la vereda Mateando Me hace falta Ver otra vez Lo que perdimos Ver Las convivencias La integración Ver la seguridad Sentir este Lo que siento cada vez que Voy a la plaza Con Que es lo que siento En muy poquitos lugares Del mundo Respirar Una energía muy especial Para que se convierta Un lugar En un lugar en el mundo Tiene que ser muy importante Al menos para mí Y Moiseville lo es Sin duda Sueño que el sueño De ser de allí No se termine Jamás Ni para Los que se fueron Ni para los que se quedaron Que El pueblo siga siendo Lo que es Que eso no se termine Para nadie Que el pueblo Siga siendo Lo que fue Que Siga manteniendo Su esencia Su naturaleza Su Su origen Ese origen De integración De cultura De De tanta cosa Mezclada Y con tantos Olores Tan Tan especiales Que se mantengan intactos Por los tiempos Eso es sueño Para Moiseville Que Que Mantenga Que mantenga La frescura De esas raíces Que nunca Se secaron Y Que siempre Prenden Nuevas En la piel De cada uno Y Sin duda Volvería a cruzar Las alcantarillas De Ríbeles Cuando Chicos Muy chicos Nos metíamos En esos túneles Tan mágicos Y Salíamos De una esquina A la otra Asomando La cabeza Por Por las calles De polvo Imaginando Historias Y recorriendo Esas oscuridades Tan Mágicas Con la inocencia Y el despropajo De De quienes Aún Sin saber Qué riesgo Podremos correr Nunca Nunca Nos enfermamos Y sabiendo Que nunca Nos iba a pasar Nada Esa es la magia De muy sefice A recorrer La plaza Recién bañados A las tardes Pisando Las alfombras De semillas De girasol Dando vueltas Y vueltas Compartiendo Horas interminables Con los chicos Que horas antes Nos habíamos visto En la escuela Y habíamos compartido Un montón de cosas El lugar de encuentro Como todos Los lugares Mágicos Era la plaza Y sigue siendo la plaza La plaza Del encuentro Con una Infancia Llena de esencia Llena De una educación Tan especial De mucho respeto De mucho compartir De mucha Convivencia El agradecimiento Primero Y sin duda A mis padres Mis padres Que Que fueron Mi primera escuela Y que me enseñaron El secreto Mágico De Trabajar Con las manos De elaborar Con las manos Y De entender Que todo está En las cosas Artísticas En ese arte Bohemio Del aprender Cotidiano De saber Haber compartido Un estudio Fotográfico De haber compartido Horas De mimógrafos De escuelas De haber Crecido Al lado De alguien Que hacía Dentaduras Y que manejaba Los postillos Como nadie Y alguien Que pintaba Magia Y hacía Lo que tocaba Todo un arte El agradecimiento A A la escuela Que Me dio Lo que soy Y lo que somos Muy muchos De los que venimos De esa escuela De la escuela De Moisés Villa No importa Cuál Era la escuela El agradecimiento A A la gente Sobre todo A la gente Que pudo quedarse A la gente Esa que La luchó Siempre Mi reconocimiento Mi agradecimiento Mi respeto Mi admiración Esa gente Incondicional Que Estuvo Está Y sigue estando En el pueblo Y a los que no estamos En el pueblo Pero estamos También También Mi agradecimiento Porque Entendemos Que 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 el sentir El decir Es una Una sola cosa Es decir De Moisés Villa Nunca me fui Lo sigo diciendo Lo sigo sintiendo Lo sigo sintiendo Es una cosa Que va más allá De las palabras Y es algo Que Muy difícilmente Se repita En otro lugar Otro lugar En el mundo Que puede ser Mucho más fantástico En las cosas Que pueda mostrar Pero lo fantástico De Moisés Villa Es su esencia Sus olores Sus Sus cosas De raíces Su polvo Su tierra Y su barro De Moisés Villa De Moisés Villa De Moisés Villa